Por ti estoy triste en la soledad Hoy se fue mi amor, me largo a llorar Y me pongo triste porque me faltas tú Pero más tarde me da por pensar Digo en que falle, tal vez lo es lo mejor No importa lo que pase, mi mente dice tú Búscate otro amor que te sepa que Tú me dejaste nena sin pensar Nada te importa, solo te vas Te seguí ayer para saber la razón Ahora sé por dónde andabas, amor No mires atrás, yo decía no Y así te descubro si es lo que pienso yo Seguiste por la calle, con el que viste tú Ya no te arreglo porque te beso Tú me callaste nena, ya no más Yo sigo triste y en soledad Yo sigo triste y en soledad Te seguí ayer para saber la razón Ahora sé por dónde andabas, amor No mires atrás, no, no, no No mires atrás, yo rogaba, no, no Así te descubro si es lo que pienso yo Seguiste por la calle, con el que viste tú Ya no te arreglo porque te beso Ya no te arreglo porque el que beso Tú me engañaste nena, ya no más Hoy sigo triste y en soledad Yo sigo triste y en soledad